No está bien, más allá de que fue un monstruo como jugador, allá arriba como jugador, como tipo defraudado total, pero defraudado, eh, total. Y me enseñaron la vida de una sola manera, yo si sale un amigo mío, o me dice en la cara que yo lo defraude, que yo me pondría mal, porque yo sé que ese amigo a mí me quiere y yo a él lo quiero. Si viene un familiar y me dice que lo defraude, me pongo mal, porque sé que ese familiar me quiere y yo lo quiero. Ahora, si lo dice una persona que yo no tengo relación, no me causa nada, porque yo no puedo defraudar a una persona que no tengo relación. Es tan simple como eso.